Hola, ¿qué tal Venezuela? Estamos aquí en el Hotel Dynasty de la Isla de Margarita. Tengo la comodidad, relajándonos y bueno, esperemos que lo pasen a la mejor. Disfrutemos. Bueno, que estamos llegando. Llegando al sitio. A la vez de la tragedia de conseguir puestos y la van a ir. Ya tú lo conoces. Síguelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!